¡Guau! Si no queréis compartir la cuenta, no hace falta que lo hagáis, es una pregunta que a veces me hacéis, ¿hace falta compartir? No hace falta, podéis directamente hablar con profesionales y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta o simplemente para mejorar o jugar, depende de qué actividades. Ya os haga falta para solsticio, las pruebas, la cámara maestro o lo que sea, este es el que más os puedo recomendar con una puntuación de 15.000 reviews positivas, he hecho bastantes más, así que dicho eso, si os interesa os dejaré links con descuento abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, bueno de hecho continuando con ellas, porque antes han habido noticias así que más te vale checar ese vídeo. Bueno de hecho como quieras, porque hay spoilers la verdad, así que eso ya depende de ti. Estas noticias sí que no tienen spoilers y son bastante importantes la verdad. Para empezar, Bungie está contratando a tropecientos nuevos empleados. Todo esto que estáis viendo de fondo en pantalla son puestos de trabajo que está ofreciendo Bungie actualmente. Me parece que hacía tiempo que no contrataban a tanta nueva gente, que no ofrecían tantos nuevos puestos y esto es genial, ¿vale? No solo para Destiny, sino también para el resto de franquicias en las que está trabajando Bungie. Os recuerdo que están trabajando en más de un proyecto, ¿vale? Como mínimo tenemos el nombre clave en Mater, sabemos que están trabajando en algo llamado Mater y de hecho os comenté algunos detalles que compartieron en los requisitos para trabajar en dicho título que nos explicaban un poco sobre de qué puede tratar Madrid. Hice un vídeo dedicado a ello si os interesa saber más. Pero sí, o sea, se están poniendo las pilas. Os recuerdo de hecho que van a abrir oficinas en Ámsterdam, si es que no lo han hecho ya, creo que muy pronto, si no lo han hecho ya. Y también van a duplicar el tamaño del estudio, van a contratar... Bueno, mira, van a hacer cosas geniales. Vale, pero era simplemente por compartir eso, que hay montones de puestos y de hecho conozco a varios diseñadores gráficos que se han presentado a ello. Suerte con ello, ¿vale? Y si vosotros creéis que cumplís los requisitos, pues podéis checar esta web, os la dejaré abajo en la descripción para checar los puestos de trabajo que hay disponibles. Luego, por otra parte, tenemos las recompensas de Bungie que, como veis, han sido actualizadas, ¿vale? Por una parte, podéis reclamar vuestras recompensas digitales aquí, ¿vale? Es decir, una vez vas a la página de Bungie Rewards, te llevará aquí, le tendrás que clicar aquí para ir a por los emblemas que puedes desbloquear. Y luego aquí podrás ir a la nueva Bungie Store, que veréis que ha cambiado. Y bueno, tenemos este pequeño apartado que nos explica de qué van estas recompensas, ¿vale? Y nos explican algunos de los cambios que ha tenido la web, ¿vale? Ahora pasamos a ellos. Como veis, el apartado de recompensas digitales cuenta con los emblemas... ¡Oh! De hecho, ¿no lo había desbloqueado todavía este? ¿En serio? ¡Wow! Se me había olvidado. Aparentemente ya lo tengo. Vale, pues solo un emblema más. Os dejaré el link a esta web abajo en la descripción también para que veáis a por vuestras recompensas si es que aún no las tenéis. Pero bueno, ahí solo están esos tres emblemas, ¿vale? Y luego, por otra parte, en la Bungie Store nos pedirán que reseteemos nuestro password, nuestra contraseña, ¿vale? Que linkeemos nuestra cuenta de Bungie.net y de ese modo nos recompensarán con un emblema exclusivo que es este que veis de fondo en pantalla. Y sí, es uno de los que esperábamos, ¿vale? Ya solamente queda... Creo que el de los 10.000 y pico días que representaban los 30 años de Bungie, ¿vale? Que aún no hemos visto. El resto ya han sido lanzados. O bueno, y faltaría el del espectro también. No sé si había alguno más que esperábamos que lanzaran. De cualquier modo, ya sabemos cómo se obtiene este. Y como veis, tenéis que reiniciar vuestro password, vuestra contraseña en Bungie Store antes del 31 de julio. ¿Vale? Y también, pues como nos han mencionado antes, linkear la web de Bungie Store con la de Bungie.net, ¿vale? Para juntarla con la de tu personaje, básicamente. Entonces, os dejaré el link abajo en la descripción donde podéis ir a checar estos... Bueno, cada una de estas páginas que os he mostrado. Y os recomiendo, de hecho, que le echéis un vistazo al apartado de... De hecho, aquí, como veis, aún no está disponible. Lo chequeé antes y aún no estaba disponible. Y no sé si es que han tenido un pequeño fallo y están solucionándolo. Pero bueno, supongo que pronto debería estar disponible para que lo hagáis. ¿Vale? Y bueno, al margen de eso, pues eso. Os recomiendo checar las preguntas frecuentes y demás. ¿Vale? Para que lo hagáis todos sin ningún tipo de problema. Continuando. Va a haber una actualización mañana jueves. ¿Vale? Un Hotfix 3.2.1.2. Entonces, creo que no nos han dicho nada sobre esto. O sea, es la primera noticia que tengo de que íbamos a hacer una actualización este jueves. Creo, si no me equivoco, que no habían dicho nada. Entonces, tampoco nos han dicho que va a tratar este Hotfix. Lo que esperamos es que solucione, como mínimo, una o dos cosas. ¿Vale? Puede ser un Hotfix muy sencillo para abarcar uno o dos problemas que Bungie crea que son necesarios solucionar pronto. ¿Vale? O podría ser algo un poquito más grande, ¿sabes? Puede que lleguen algunos más cambios. Como no nos han adelantado nada, espero algo similar a lo que os he dicho. O sea, que sean un par de cambios que Bungie quiera solucionar pronto. De cualquier modo, mañana, actualización, ¿vale? A la hora del reinicio, ¿vale? De todos los martes. Y, pues eso, ya os comentaré mañana de qué ha tratado esta actualización y los cambios que han traído. Ahora, quiero mencionaros rápidamente al diseñador gráfico Carson Reed. Este es, de hecho, uno de los que os mencionaba antes que se ha presentado para trabajar en Bungie. ¿Vale? Cumple todos los requisitos y es un crack. Y, recientemente, ha lanzado este clip, ¿vale? Que es para Movie of the Week, ¿vale? Para esta semana en Bungie. Y es realmente increíble. O sea, realmente increíble. En su canal encontraréis montones de animaciones similares, ¿vale? Y, de hecho, también formó parte del proyecto de La Temprada de la Plaga. Probablemente lo recordaréis porque lo compartí mucho aquí y en las redes sociales. Y también, bueno, es que ha hecho cosas increíbles, incluyendo películas, ¿vale? O sea, cortos, mejor dicho, no son tan largas como una película, ¿vale? Pero son realmente increíbles y os recomiendo checar su canal si aún no lo habéis hecho. Vale, os dejaré el link abajo en la descripción. Ojalá lo pillen en Bungie, tío, porque es que, o sea, se lo curra demasiado. Luego, por otra parte, quiero destacar esto, ¿vale? Esto me ha parecido muy interesante. Lo ha compartido un amigo llamado Marco, ¿vale? Y esto viene del canal Zayn, ¿vale? Que es un youtuber muy pequeño, como veis. De hecho, ha crecido muy rápido últimamente. Creo que hace unos días, o sea, el 4 de julio, de hecho, como veis, estaba celebrando los mil suscriptores. Y ahora, apenas unos días después, tiene siete mil y pico. Y, bueno, esto que estáis viendo de fondo en pantalla es uno de sus proyectos, llamado 1993. Y es como una versión de Destiny. Está hecho, no estoy del todo seguro, pero creo que está hecho dentro de Minecraft. No estoy del todo seguro de eso. De cualquier modo, como veis, es una versión retro de lo que sería Destiny. Y se ve bastante completo. O sea, eso era como un pequeño tráiler, ¿vale? Luego, en esta otra imagen, tenemos algo de gameplay, ¿vale? Como dos minutos de gameplay. Y es algo en lo que sigue trabajando, ¿vale? Os mantendré informados si es que lanza esto al público, ¿vale? Algún día podemos jugarlo. Veis el logo de Witch Queen ahí. Y, o sea, sí, o sea, está realmente interesante. Voy a dejar que veáis un poquitín más, ¿vale? Y, lógicamente, os voy a dejar el link abajo en la descripción para que lo veáis al completo si os interesa. Como veis, no es que haya lanzado mucho, no es que haya revelado mucho por ahora solamente el mini tráiler de antes y este par de minutos de gameplay. Pero se ve realmente interesante. Quería compartirlo con vosotros. Como os digo, tendréis link completo abajo en la descripción. Y ahora, esto es un post en Reddit creado por BigMoneyD, ¿vale? Que básicamente da tres muy buenas soluciones para arreglar pruebas de Osiris, ¿vale? Para que vuelvan a ser algo que merezca la pena, ¿vale? Y, la verdad, la clava mucho. O sea, esto estoy muy seguro de que Bungie lo va a tener en cuenta. Estoy segurísimo de porque, para empezar, toman muy en cuenta los posts en general del Reddit de Destiny The Game, ¿vale? Estamos hablando del grande en el que hay más de dos millones de personas. Y los managers de la comunidad, pues, suelen checar ahí los posts, sobre todo los que están trending. Y este ha sido uno de los más votados en muchísimo tiempo, ¿vale? Y el top premiado, al menos, de la semana. No sé si de más tiempo aún. De cualquier modo, pasando directamente a esos tres cambios que sugiere para mejorar las pruebas de Osiris. Uno de ellos es que ya no importe que pierdas partidas, ¿vale? Es decir, para llegar a ser impecable, para llegar al faro, vas a necesitar seguir haciendo siete partidas sin morir. Es decir, sin perder, perdón. Siete victorias sin perder ninguna. Pero para aquellos que pierden partidas, pues, que no tengan que reiniciar el pase. O sea, tenedlo en cuenta. Pueden llegar a obtener hasta las recompensas de la victoria siete, pero si no hacen las siete victorias sin perder, no van al faro. Y, bueno, de ese modo, básicamente, la gente seguiría jugando mucho más. Y es decir, no hay ningún tipo de problema con eso, la verdad. No veo problema. O sea, habrían más recompensas para más gente, lógicamente, pero estamos hablando de las normales, ¿vale? Y, básicamente, eso incentivaría mucho más a la gente a continuar jugando, sobre todo a aquellos que no son tan experimentados, ¿vale? Que no han jugado tanto. Luego, por otra parte, también nos menciona que deberían dar más fichas, por lo general. Y eso también me parecería bien, ¿vale? Para, al final, pues, poder farmear más de las armas que necesitas. O para... Y esto tiene que ver con la tercera recomendación. Y es que cuando vayas a San, básicamente, haya una especie de pack de recompensas similar al de las incursiones, ¿vale? Al Alijo de Kabir, por ejemplo. Entonces, básicamente, iríamos a San y cualquiera de las armas que hayamos obtenido. Y se podrían incluir, de hecho, las piezas de armadura, ¿vale? Para que podamos obtenerlas con mayores estados. Pues podríamos tenerlas ahí y comprarlas con fichas, ¿vale? Una vez las hayamos obtenido por primera vez, claro. Y sí, o sea, creo que ese sería otro muy buen sistema para farmear muchísimos roles, ¿vale? Tanto god roles como distintos, ¿vale? Hay algunos que igual no es el god role, ¿vale? Pero dices, voy a farmear este para tenerlo para X actividad. Ya sea PV, PVP o algo en especial. Y sí, creo que esos tres cambios serían realmente geniales, ¿vale? O sea, resumen, sería, pues, más fichas, por lo general. Luego, por otra parte, que no importa que pierdas, ¿vale? Es decir, sigues requeriendo siete victorias sin perder para el faro, pero no importa que pierdas en cuanto a las otras victorias. Y luego, por otra parte, puedes mejorar a San 14 y el sistema de recompensas. Creo que eso definitivamente cambiaría las cosas. Como veis, casi 8000 personas piensan lo mismo, ¿vale? Y estoy seguro de que Bungie habrá visto este post, ¿vale? Se habrá enterado de ello. Y creo que son cambios que fácilmente pueden llegar a aplicar, ¿vale? No creo que sean tan complicados como otras cosas que se les ha propuesto anteriormente. Y esto junto con el resto de cambios que ya tienen planeados para en adelante, ¿vale? Temporada 15 y en adelante. Pues, sí, creo que es muy posible que para la próxima actualización, gran actualización de pruebas, veamos alguno de estos cambios aplicados, además de los que ya nos adelantó Bungie. En fin, os mantendré informados, pero sí, decidme qué pensáis sobre esto abajo en los comentarios. Y luego, finalmente, quería hablar sobre la evolución del área de los Elixir, ¿vale? Del distrito Botsa. Básicamente, a principios de solsticio de héroes se nos reveló, ¿vale? La confirmación por parte de Zavala de que los Elixir se podrán quedar, ¿vale? Se podrán quedar en la ciudad y podrán vivir donde les dé la gana. Y de hecho, planean crear un nuevo área, ¿vale? Se podría decir un nuevo área social para humanos y Elixir para que puedan compartir las culturas, ¿vale? Para que puedan compartir el lenguaje y compartir otra serie de... Bueno, sí, la cultura en general, dejémoslo ahí. Luego, por otra parte, también es posible, si se quedan, que es lo que parece que vaya a ocurrir, que podamos ver algún tipo de evolución en ellos mismos. Quiero decir, a la mayoría de caídos que vemos que no son capitanes es porque les han privado de Ether. De algún modo no tienen Ether, ¿vale? Y a diferencia del resto de casas, la Casa de la Luz es la única que comparte el Ether y lo distribuye de forma equitativa, ¿vale? Sin ningún otro tipo de requisito o jerarquía, ¿vale? Como han instaurado el resto de casas. Lo que significaría que eventualmente deberíamos ver a puñado de capitanes. O sea, ahora mismo solamente hay un capitán, que yo sepa, en la Casa de la Luz, ¿vale? Que es Mithrax. Y el resto, pues, eventualmente deberían alcanzar ese estado. Si todo sigue yendo bien, claro. En fin, era un dato interesante que quería mencionaros. En plan, pues, que probablemente veamos también la evolución de los Elixir. Ni al menos espero, creo que sería algo que Bungie puede aprovechar fácilmente. Y también, por otra parte, pues, la evolución de la zona social de los Elixir. Si se van a quedar lo más probable es que eventualmente, pues, se animen las cosas. Y quién sabe si veremos a un vendedor caído, o sea, Elixir, si es lo que estás pensando de algo similar. Pero era por comentaros un poco mi opinión respecto a eso. Con eso, por ahora, terminamos este vídeo de noticias. Como os he dicho, os he subido otras, ¿vale? Anteriormente, así que checadlas si no lo habéis hecho. Bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis. Joder. ¿Vale? Porque os lo digo cada vídeo, ¿vale? Pero estoy seguro que más de uno no lo hace. Así que más te vale, tío, llamar a tu madre ahora y decirle que la quieres. ¿Vale? Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.